Que no se venga abajo el sistema público de servicios básicos en Castilla-La Mancha. Con ese objetivo, numerosas personas respondieron ayer a la llamada de la Asociación de Profesionales de los Servicios Sociales en Albacete y una a una registraron en la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades reclamaciones dirigidas a la Presidenta Regional, María Dolores Cospedal, y al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Juan Ignacio Echaniz. Una carpeta, el suelo o la espalda más cercana se convertían ayer en un buen apoyo para exponer sus propias quejas como profesionales de esos servicios y también las que los propios ciudadanos les han hecho llegar a sus centros de trabajo tras los primeros efectos de los recortes del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos. La reducción de prácticamente el 50% de las horas de ayuda a domicilio con la que cuentan los ayuntamientos para prestación de ayuda a domicilio no ordinaria su presión de personal básico de servicios sociales tal como animadores socioculturales un personal que llevaba más de 20 años trabajando su presión de los recursos para atención para inmigrantes tales como el Servicio de Atención y Mediación Intercultural. Unos 20 puntos como esos integran el texto presentado recogiendo como los mayores, los menores, los discapacitados, los dependientes, los inmigrantes y en general los más débiles están comenzando a sufrir ya los efectos de unos recortes que anuncian seguirán llegando. El recuento que tenemos aquí es lo que contábamos hasta 31 de diciembre pero de cara a estos próximos meses suponemos que hay otro montón de asociaciones o enejes que van a tener que cerrar sus puertas sin remedio. Además, como también sabéis, os habéis hecho con los medios de comunicación los centros de la mujer están sufriendo también este tipo de recortes hasta el momento continúan trabajando la totalidad de los profesionales con los que se contaba hasta 31 de diciembre del pasado año pero probablemente ese número de profesionales se recorte lo que pasa es que a fecha de hoy todavía no sabemos cómo va a quedar exactamente ni a dónde vamos a llegar. Es la propia Junta de Comunidades la que facilita esas hojas de reclamaciones que ayer registraban miembros de la Asociación de Profesionales de los Servicios Sociales de Albacete y que están a disposición de todos. Cualquier persona tiene derecho a presentar una queja este es el modelo normalizado, oficial para hacerlo y están a su disposición en cualquier centro de servicios sociales o edificios de la Junta de Comunidades. Así como en la propia web de la Junta a través de la dirección www.jccm.es